Las reprimendas son aquellos actos de desaprobación severa, a causa de los actos cometidos anteriormente, que suelen ser desfavorables. Esto es también conocido como regaño o regañina, además de bronca y rapapolvo. Es importante mencionar que, a pesar de que la mayor parte de las personas está en las facultades de reprimir a cualquier otra, es bastante común que estos actos se den entre personas que tienen claramente establecidas relaciones jerárquicas, involucre esto o no la parte sentimental. Ejemplo de ello son los regaño que propician los jefes de una compañía a un empleado que, durante un tiempo, ha tenido desempeño irregular o no cumple con las expectativas. Cuando las reprimendas están involucradas en el aspecto familiar, es normal que éstas se den cuando algún miembro rompe las reglas establecidas por el propio entorno o la sociedad. Sin embargo, éstas suelen estar dirigidas a aquellos que todavía están en proceso de formación, es decir, los niños, adolescentes y adultos jóvenes. Las reprimendas pueden ser propiciadas por algún adulto a cargo del joven, sin importar que existan lazos consanguíneos, a pesar de esto, los parientes directos, como los padres, los abuelos y los tíos, suelen tomar las riendas del asunto. Las reprimendas, de acuerdo a algunos autores, no hace sino afectar negativamente la integridad de quienes la sufren. Esto es, agrava el asunto más que lo sana. En la otra palma, se encuentran quienes defienden la mano dura cuando es necesaria, puesto que el temor a una reprimenda severa, hará que quien la experimente mejore su comportamiento para evitarla. No olvides suscribirte a nuestro canal para disfrutar de nuevos vídeos todos los días.